¡Ahí le va a nuevo maestro! Como un agogo yo soy, escultura popular, la idea aquí es enseñar, transformar la sociedad. Como un agogo somos, en el árbol popular, la idea aquí es salonar, compartir con los demás. Soy Andrea Sandino, de la Junta Directiva de la ADE, y apoyo a Marta Rocío Alfonso, para el Comité Ejecutivo de PECODE, porque... Porque ha luchado por los derechos de carrera de los maestros del 1278. Porque logró el reconocimiento de los títulos a los maestros en periodo de prueba. Por ser una mujer comprometida con la educación pública. Porque denunció la regla fiscal que impide el ascenso de los maestros. Porque lucha por la democratización de PECODE. Porque es una maestra comprometida con las luchas del magisterio. Por la renovación del Ejecutivo de PECODE en cabeza de mujeres maestras. Porque representa la continuidad de las luchas históricas del magisterio, por la conquista de sus derechos. Porque ha luchado constantemente por los derechos de los maestros. Porque realizó la exposición de motivos solicitando la derogatoria de los decretos 490 y 915. Porque rescata la memoria de la lucha de los maestros del país. Porque es garantía de unidad y lucha de nuestra principal organización sindical que es PECODE. Porque es una mujer que lucha y educa para la transformación social. Porque le apuesta a una educación alternativa desde el aula. Propuesta llamada comunagogía. Porque ella al ser maestra conoce las realidades de los docentes de aula. Porque promueve la lucha por la reforma del sistema general de participaciones para garantizar los recursos para la educación. Porque ella es del 1278 y me siento representada. Porque soy maestra del 2277 y también me siento representada por la compañera Marta Alfonso. Como un agobo yo soy, escultura popular. La idea aquí es enseñar, transformar la sociedad. Como un agobo somos, en el árbol popular. La idea aquí es salonar, compartir con los demás. La idea aquí es del 1277 y también me siento representada por laidental El Clínio. La idea aquí es deloltor de la ciudad en muchos padres. Gracias.